Las comisiones obreras hemos estado siempre, a lo largo de nuestra historia, en primera línea en la lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad. Hemos querido, en el ejercicio de nuestras competencias, protagonizar una movilización laboral sin precedentes en la historia del movimiento sindical en España. Creemos una huelga de dos horas por turno de trabajo en la forma más eficaz para conseguir este objetivo. Yo paro. ¡Gracias!